análisis jurídico del mercado del arte en México básicamente lo que yo hice en mi tesis primeramente fue analizar cuál es la naturaleza y la estructura jurídica del mercado del arte que básicamente es mercado primario le hace la primera venta y mercado secundario lo que es las ventas subsecuentes mercado primario que son la venta que hace el propio artista que hace su obra y las galerías de arte que lo hacen a nombre del artista ya sea mediante un contrato de consignación mercantil o un contrato de comisión mercantil y para lo que es el mercado secundario lo que son casas de subasta y lo que son ventas privadas entre corredores de arte básicamente en mi tesis analicé estos diferentes eslabones del mercado desde una perspectiva de derecho mercantil y desde una perspectiva de competencia económica desde una perspectiva de derecho mercantil primeramente analicé cuáles son las reglas contractuales o los riesgos contractuales que están en este mercado como son la necesidad de un contrato físico y la denominación y cláusulas importantes de este contrato primeramente en galerías de arte lo que es es un contrato de consignación mercantil un contrato de comisión mercantil ambos contratos típicos del código de comercio en casas de subasta básicamente lo que es la política de usos de las casas de subasta que en términos de la ley de protección al consumidor son contratos de adhesión básicamente y cuáles son las deficiencias de estas políticas o contratos de adhesión y cuáles son los elementos que tienen los usuarios de estos contratos para protegerse en caso de unas prácticas perjudiciales para ellos cuando adquieren una obra mediante una subasta y en el caso de los coleccionistas privados corredores de arte básicamente cuál es esta línea entre la lesión que se puede dar en materia civil en términos del código civil o bien por la naturaleza de las operaciones si esta lesión no puede darse ya sea porque en materia mercantil no hay lesión propiamente por el tema de la especulación comercial eso por el tema de derecho mercantil y por el tema de competencia económica analicé cuáles son los riesgos en términos de la ley federal de competencia económica para todos estos eslabones galerías de arte lo que es que sus contratos de consignación o de comisión tengan una cláusula de distribución selectiva que puede ser una práctica monopólica relativa en términos de la ley de competencia económica para las casas de subasta el riesgo de competencia económica que tienen que son la formación de carteles en términos de la ley de competencia económica que son prácticas absolutas y para el tema de los corredores o particulares analicé básicamente la regulación a la que ellos no en términos de competencia económica sino más bien en un tema regulatorio que es patrimonio cultural y prevención del lavado de dinero en términos de la ley federal de monumentos históricos y artísticos y la ley federal de prevención de operaciones de procedencia ilícita básicamente en lo que yo hice en mi tesis fue primero identificar cómo funciona el mercado luego cuáles son los riesgos o problemas legales que existen en el mercado debido a la gran informalidad que tiene y en tercer lugar proponer varias soluciones para resolver estos problemas o al menos identificar áreas de contingencia y posibles soluciones para todos en derecho mercantil contratos y competencia económica o regulatorio yo creo que fue una buena tesis pero lo que yo más les recomiendo ya después de esta explicación evidentemente yo hablé de muchos temas y traté de proponer muchas soluciones y yo creo que a grandes rasgos está bien porque trataba de ver el mercado como un todo como un sector muy grande y trataba de que y que esta tesis fuera como algo que le puede servir a cualquier persona que participe en el mercado pero yo creo que y eventualmente me fue muy bien pero si tuviera una recomendación para los nuevos alumnos que fueran a hacer tesis es que definieran muy bien cuál es su problema o por ejemplo en el mío tal vez yo debía haberme centrado solo en un sector específico del mercado tal vez solo en galerías de arte tal vez solo en casos de subasta y ya de ahí analizarlo lo más, más, más más profundo para si bien no abarcar todos los temas de un solo aspecto y no tratar de proponer un montón de soluciones para muchos distintos problemas que sí lo hice pero yo creo que siempre es mejor tener las cuestiones bien definidas que sí lo hice Gracias.